Y realmente que el ciclo Verano Más Música es más que un evento, es más que la invitación a la gente para poder apreciar buenos recitales. Orquesta Municipal de Tango, el domingo pasado en el Centro Cultural, no lo hemos podido realizar en la explanada, estaba bastante fresco podemos decir. Allí Gerardo Zanoni presentó cada una de las canciones, así que adentraba al público de lleno a lo que iba a ser el deguste de cada una de las canciones. Y realmente que lo hizo de forma brillante, Tito Román también con los bailarines, Claudio Duberna el director de esta orquesta que está muy metida en la sociedad rafaelina, que la gente realmente sigue muchísimo, así que vamos a ver las imágenes. Y hoy el orgullo de presentar a la Orquesta Municipal de Tango, esta agrupación que tiene algo más de dos años y que forma parte ya del patrimonio histórico musical de la ciudad con presentaciones más que importantes. Y hoy el orgullo de presentar a la Orquesta Municipal de Tango, esta agrupación que tiene algo más de dos años. Un poco de historia, porque uno lleva muchos años en esto y más o menos tiene referencia a cada tango. Y otro poco de aquellos datos que uno va buscando para prepararse para esto, así que no se puede venir tampoco a la deriva. Hay que venir más o menos preparado. Entonces el jueves charlamos con Claudio y reiteramos una presentación que habíamos hecho en la sociedad rural, que fue casi improvisada en aquel tiempo. A veces el locutor va, presenta un espectáculo y se terminó la historia. Si uno tiene la posibilidad, como en las viejas épocas, cuando las orquestas tenían su locutor, veía presentando tema por tema, me da la sensación de que queda un poco más redondito. Porque puede crear el clima y además tirar aquellos datos que tienen que ver con la historia de cada tango que se interpreta. Como para hacer también docencia. ¿Cómo lo sentiste esta noche? Fantástico. La verdad estoy muy feliz, sobre todo por los chicos, que son músicos extraordinarios. Digo, chicos también, Gonela y Bouyer, porque se comportan como tales. Se han integrado tanto a la agrupación y además son dos maestros formidables, que de alguna forma llevan la bandera de esta orquesta. Me parece maravillosa. Quiero saber cuál fue tu tema preferido. Y hay muchos. Me gustan los temas, los tangos cantados. En Costa Rica, en Panamá, contamos un poquito más de eso. Bueno, hace tres años que estamos trabajando en Centroamérica, hace un mes y medio que volvimos allá. Estuvimos un año en Panamá, hicimos giras por Nicaragua, bueno, todo Panamá, Bolivia, Costa Rica entero. ¿Cómo recibe el público a la gente argentina? Llama la atención, como por ejemplo en Centroamérica, llama la atención que bien, que, o sea, el buen concepto, más allá de por ahí la broma, que somos agrandados, creídos que estuve el otro. Pero con mucho respeto, nos tienen como gente muy trabajadora y muy responsables sobre todo. Bueno, a usted lo ayudaba que son pareja. Que uno estar tan lejos de casa, con un acompañante al lado, más cuando es una pareja no se hace tan difícil. Sí, es más fácil. Pero se extraña igual, se extraña los amigos, las costumbres que tenemos. ¿Por qué volvieron al público de Rafaelino? Porque vos sos de Humboldt y vos sos Rafaelina. Es extraña, es diferente, ¿o no? Seguro. ¿El público argentino? Sí, totalmente. El calor se siente. ¿Qué le pareció el espectáculo? Muy bueno. ¿La primera vez en la orquesta? No, varias veces. ¿Sabía entonces a lo que se enfrentaba? Fue, la conozco muy bien al profesor de vaina, al director de la orquesta, a toda orquesta, me conozco. ¿Lo sigue? Sí, por supuesto. La veo siempre, toda vez que se presenta. Y estamos en el tema del tango, porque también bailó tango. ¿Y acompañó con cantando por lo bajo, haciendo coro? Sí, por supuesto. No podía faltar, era... Fue muy amigo, cantito. Era inevitable, salía solo. Sale, sale. Hermoso, divino, muy lindo, muy bien, pero muy bueno. San Palabras. Lo mejor de Rafael, lo mejor del mundo. Para mí, otra cítica como esta, no había, no hay. Sí, ya la había escuchado en el Teatro Belgrano, tocaron con músicos de Buenos Aires. ¿Y algún tema que le haya gustado más que otro, el preferido de la noche? Sí, y uno. Y el choque. ¿Tema, algún tema para destacar? Tita Roja. Tinta Roja en el guiris de la ser, o emoción de ladrillos feliz, sobre el callejón, con un borrón, pinto a la esquina, y el botón que en el ancho de la noche puso al vino de la ronda con la noche. Tinta Roja. 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 Tinta Roja.